Yo sé lo que sientes, no lo tienes que explicar No somos perfectos, pero hablamos con miras Cerramos los ojos y dejamos todo atrás Si hay algún problema, resolvemos en la cama Hagamos una cita loca a las 12.02 Me pongo esos tacones altos y el perfume de tu olor Te viene a las 12.02 Tú eres mi llave y yo soy tu cerrojo Nadie lo entiende cómo es que sentimos así Todos lo quieren sentir Si nos amamos así, nadie nos puede vivir Nos van a sacar del hotel por todo el ruido que vamos a meter Vamos a gritar así, así, así Nos decimos dónde, cómo y cuándo suspirar Hagamos una cita loca a las 12.02 Me pongo unos tacones altos y el perfume de tu olor Hagamos una cita loca a las 12.02 Me pongo unos tacones altos y el perfume de tu olor Se te viene a las 12.02 Hacemos una cita loca a las 12.02 Te viene a las 12.02 Gracias por ver el video.